¡Bravo! La primera vez que reanudáramos, que lucháramos, iba a pedir 30 segundos de aplauso, porque si todos saben, Golden Jr. falleció el 12 de agosto de este año. No fue de enfermedad, desgraciadamente otras personas intervinan esto. Les agradezco en verdad que todos ustedes estén presentes en esta función y les pido de corazón menos de un minuto de aplausos para Golden Jr. ¡Échale uno! ¡Échale Black! ¡Bravo! 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 Necesito, trabajan... ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Echale guará, échale! ¡Vamos Black! No olviden mis amigos Que la gente que no tolera las groserías Ni la seriedad se puede ir mucho a chingar a su madre De mi video, saludos ¡Duro Black, duro! ¡Duro Black, duro! ¡No mames! ¡Duro Black, duro! ¡Duro Black, duro! ¡Partele su madre, Golden! ¡Golden! 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 ha de ser de cuacanco el culero Juana, 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 Juana Juana, 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 Juana Juana, 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 Ju ¡Córtale la leche! ¡Duro, duro! ¡El referee también quiere! ¡Despaso, cabrón! ¡Es una dama! ¡Duro, Juana! ¡Duro! ¡Va desde la tercera! ¡Pasito, pasito! ¡Elegancia! ¡Y vámonos! ¡Bravo! ¡Bien, Juana! ¡Duro, duro! ¡Pinche mal tragado! ¡Échale, Black! ¡Pártele su madre, Black! ¡Otra, otra, Black! ¡Otra! ¡Duro, Golden! ¡Duro, duro! ¡Duro, Golden! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo, Golden! ¡Duro, Golden! ¡Duro! ¡No! ¡Le gustó, le gustó! ¡Eso, Black! ¡Duro, duro! Rompelo Black Le echamos cal Defiéndete Golden No me lo maltrates, es mucho intenso Pinche Le está tirando un refresco el cabrón Y de la niña que ya no quiere Y se lo da a la niña y le dice ya no es mochando Despacito Black Defiéndete cabrón Vienen del mismo color Black, tranquilo Ya le dio No mames Juana, Juana, Juana 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 ¡Demencia! 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 A Tata Williams A ver si aprecian mejor la lucha libre Arriba el molinito A huevo, amigo No sé dónde sea el pinche molino No sé dónde sea el pinche molino Pero arriba, amigo Arriba el molino Sí, porque si fuera abajo No sería un pinche molino, ¿verdad? Ay, cabrón Putos metiches Le gustó, le gustó al culero Despacito, cabrón Es una dama ¿Qué es su madre? Se avienta Se prepara desde la tercera Se impulsa oh mami duro black duro golden 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 ay cabrón si trago el culero corazoncito a tata williams carita j se anda viendo el vídeo saludos hermano perdón si no vi tu comentario antes ando aquí un poquito entrado en la lucha saludos saludos recuerden suscribirse a la página de carita accidentes en la lucha libre golden 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 ahí va el agua culero yo también pagué eres un culero juana 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 perro perro hasta el perro es luchador perro 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 Se mató el perro Sale Juana Soltito Mortal hacia atrás señores de Juana Bien Golden A huevo Golden 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 Cuéntale Despacio cabrones Despacio Trátenla con pinzas Duro, intenso, duro Duro con la güera, duro Vamos ¿Qué pasó? ¡Eh, referín! ¡Refenín! ¡Qué pedo! Anda pedo el cabrón Y él sabe qué hizo Le robaron el empate Le robaron el empate ¡Vamos! ¡Golden! 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 Duro, intenso, duro ¡Muérdale, Sucici! Madres Duro, Golden, duro Juana, Juana Duro, Golden No lo vayas a romper Bravo Demenzia, demenzia Simpensa, simpensa, simpensa Simpensa, simpensa Buro, Golden, duro A huevo Duro, Black Duro, duro, duro Duro, Black, duro, quítale la máscara No mames Otro, 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 otro ¿Qué te metes, pinche metiche? Ha de ser tu amante, culero Vamos Cuacalco Puta Putiza, putiza Putiza, putiza Putiza, putiza Ya se viene la libertad Hay tres pinches máscaras feas Por las máscaras Apuesta a tu máscara, Golden Máscaras, máscaras, máscaras Máscaras, máscaras Máscaras, contra máscaras Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, 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 tiempo Eduardo Vidal que bueno que andamos viendo el video gracias, saluditos Emilio Pérez también a Oscar Iván Sánchez que bueno que nos están siguiendo estamos en Coliseo Coacalco así es amigo, arriba Tizapán chingue su madre Coacalco ¡Bravo! ¡Bien!